Amigos de Imbaú del Niño, nos encontramos aquí por el sector del Anillo Vial en la ciudad de Ibarra, donde hace pocos minutos se reportó un incendio en una mecánica de motocicletas. Como vemos, personal del cuerpo de bomberos se encuentra en el sector y luego en aproximadamente 20 minutos logró controlar este flagelo que se suscitó precisamente en este negocio de arreglo de motocicletas. Como podemos ver en el fondo, pues estamos observando que el cuerpo de bomberos continúa en su trabajo. Muchas gracias por acá nomás. Continúa en su trabajo, ya ha sido controlado el flagelo por parte del personal del cuerpo de bomberos. En este momento está revisando que en el sector no exista algún tipo de continuidad del incendio para poder ya terminar con su trabajo y luego investigar las causas de este flagelo que se ha suscitado la mañana de este día aquí en la ciudad de Ibarra. Como podemos ver en el fondo, pues algunas motocicletas se encuentran destruidas producto del incendio. En el fondo, vemos material que también se encuentra totalmente calcinado. El humo se podía observar desde algunos sectores de la ciudad, un humo bastante espeso y negro, el cual se podía observar en diferentes sectores de la ciudad de Ibarra. A personal de la Policía Nacional, que también inmediatamente llegó hasta este sector, todavía vemos por ahí en un sitio donde hay una pequeña llama, mientras el personal del cuerpo de bomberos continúa en su trabajo de controlar este flagelo que se produjo en la ciudad de Ibarra, aquí en el sector del anillo vial. Dos motobombas del cuerpo de bomberos llegaron hasta el sector. Vemos que todavía se intenta mitigar algunos pequeños focos donde aún persiste la presencia de fuego, pero ya en la totalidad del incendio se puede decir que el mismo fue controlado. No se sabe con exactitud las causas de este incendio. Todavía se encuentra en el trabajo de control del flagelo. Vemos que todavía se está realizando algún trabajo en torno a lo que es precisamente mitigar el fuego. Vamos a ver si podemos ingresar un poco más para observar lo que está sucediendo en este incendio que se ha registrado el día de hoy aquí en la ciudad de Ibarra. Esto se dio precisamente en un taller especializado en arreglo de motocicletas en horas de la mañana. Estamos observando el trabajo que aún realiza el personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibarra en torno a controlar el flagelo que se ha producido esta mañana aquí en la ciudad. Estamos observando la labor del personal del cuerpo de bomberos. Estos son dos motobombas y una ambulancia las que llegaron para poder controlar este lamentable hecho que se ha suscitado esta mañana aquí en la ciudad de Ibarra. Están conversando con el personal también que trabaja en este sector para determinar las causas que provocaron este incendio que se ha suscitado aquí en este taller mecánico de motocicletas en la ciudad de Ibarra. Están conversando con el personal del cuerpo de motocicletas en la ciudad de Ibarra. que se encuentran en una mecánica de motocicletas. Inclusive podemos ver que una de las motos que estaba en reparación terminó totalmente calcinada producto de este incendio. Estamos viendo el trabajo del cuerpo de bomberos que aún todavía continúa moviendo algunos de los combros para determinar si continúa o ya se ha podido extinguir totalmente este incendio. Vemos que todavía sale algo de humo en algunos sectores de esta mecánica. Vemos que a este momento ya el plagio no ha sido controlado. ¿Quién has hecho cargo para comenzar? Yo especialmente diría que para que te den una entrevista. Chévere, gracias. Estamos esperando que termine el trabajo del cuerpo de bomberos en el tema del control y mitigación de este incendio que se ha registrado esta mañana aquí en la ciudad de Ibarra. Como les comentaba, dos motobombas se encuentran trabajando, llegaron hasta este sector por el tema de la combustión o del material combustible que lógicamente pues se encuentra en esta mecánica de motocicletas donde se produjo este flagelo. Vamos a ver si podemos ver con persona del cuerpo de bomberos para que nos pueda brindar detalles en torno al trabajo que vienen realizando precisamente ya en el tema de controlar y mitigar este incendio forestal. Estamos en vivo a través de imaburenlinea.com Vamos a ver si podemos comenzar con el oficial del cuerpo de bomberos responsable del operativo. Presidente Flores, gracias. Estamos en vivo para imaburenlinea.com Bueno, ¿nos podemos conocer detalles ya de lo que conocen con respecto a qué motivó este incendio? Bueno, al momento todavía desconocemos lo que es la causa principal que provoca lo que es este incendio. Al momento de llegar a las unidades nos percatamos de que era un incendio en un local, se podría decir una mecánica de motos donde se produjo el área y el origen de incendio. Al momento llegamos con nuestras unidades a poder sofocar lo que es el incendio con todo nuestro personal. Al momento se está realizando lo que son labores de extinción y lo que son remoción de escopos. ¿Se puede un poco identificar qué daños se han presentado a producto del flagelo? Sí, hasta el momento podemos identificar que son unas motocicletas que resultaron afectadas. Tenemos hasta el momento tres motocicletas que fueron quemadas de su totalidad. Igualmente tenemos lo que son equipos de la mecánica, como son compresor, herramientas. Igualmente lo que es la estructura en sí de local se encuentra totalmente destruida, ya que era solamente un galpón que contenía lo que es una estructura de sig metálico con igualmente con madera. En su totalidad se consumió. Lo que quedaron a buen recado son las otras motocicletas que estaban separadas del lugar del incendio, no resultaron afectadas. ¿Algún indicio de lo que pudo provocar el incendio? Bueno, tomando en cuenta que en una mecánica debe haber mucho material inflamable. Claro, en estas mecánicas almacenan lo que son líquidos inflamables, que tienen la característica de emanar vapores combustibles y solamente necesitan lo que es una chispa o una fuente de calor para que estos vapores combustibles se inflaven y den lugar, origen a llamas. Y como tenemos igualmente cerca de estas llamas, tenemos gran cantidad de material combustible, entonces se puede resultar fácilmente afectado un local de estas características. Finalmente, ¿cuánto personal, qué equipo se tuvo que traer de cuerpo de bomberos para poder controlar el incendio? Bueno, aquí al momento hemos traído lo que son dos autobombas, igualmente dos tanqueros de abastecimiento. Estamos alrededor de unas 10 de personal del cuerpo de bomberos de Ibarra con sus debidos equipos de protección personal para dar lo que es soporte a este incidente. Dando gracias a Dios, no tenemos víctimas afectadas directamente por incendio, solamente tenemos una persona que resultó, pero se podría decir solamente por el susto, más que por cualquier otro tipo de situación que puede provocar lo que es el incendio, la cual igualmente está siendo atendida por el personal paramédico del cuerpo de bomberos de Ibarra. ¿En este momento está totalmente ya controlado? Podemos decir que ya está controlado en su totalidad el incendio, en el momento se va a determinar lo que es la remoción de escombros y posterior se va a verificar cuál fue la causa posible que originó el incendio. Muchas gracias, señorita. Agradecemos mucho, señorita. Flores, del cuerpo de bomberos comentaron sobre esta situación. Entonces, ahí vemos al personal de dos motobombas, trabajaron en el tema del control de estuflajero, vemos la ambulancia, también vemos dos tanqueros que llegaron hasta este sector para apoyar en la mitigación de este incendio que ya a esta hora pues ha sido controlado aquí en este lugar de venta o de arreglo de motocicletas en la ciudad de Ibarra. Todavía se dice trabajo de enfriamiento, aparte de dos sitios que todavía presentan algún tema de presencia de fuego. Este es el reporte que les podemos brindar a través de invaurenlinea.com Esta mañana, un incendio aquí en una mecánica de motocicletas ubicado en el sector de los huertos familiares en el anillo vial, en el inicio del anillo vial de la ciudad de Ibarra. No existen personas heridas, hay una persona que tuvo que recibir atención producto del susto, si cabe el término, del incendio que se había registrado en esta mañana aquí en la ciudad de Ibarra. Este es el reporte que les entregamos en este momento